Antes de mirar el video no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartirlo Yuyuy amigos, este avance semanal se viene de infarto Pues primero vamos a ver que a María Inés le dice a Juan que le va a decir la verdad a Marcelo Que Juan es su padre, será capaz María Inés de por fin revelar esa gran verdad Cómo reaccionará Marcelo con el tema, pues no se pueden perder estos siguientes capítulos Y también vamos a ver que tienen una conversación Ana y Roberta En la cual Roberta le dice a Ana que lo mejor sería que tomen distancia, que terminen su relación que ha iniciado Ya que como Zahid le está dando problemas, ellos no quieren que él revele la verdad que ellas están juntas y que son gays, o sea lesbianas Por otro lado vamos a ver que Felipe y Beatriz tienen una conversación Pues vimos que Felipe terminó decepcionado ya que se enteró que solo Beatriz la estaba usando Pero Felipe a pesar de todo quiere seguir con la relación y quiere arriesgar su trabajo por salvar a Beatriz que no vaya presa También vamos a ver que a Marcelo le va a pasar algo, va a tener un accidente Y realmente que le va a pasar a Marcelo, pues eso lo van a ver en estos capítulos de la próxima semana Como les digo va a estar de infarto Y también como ya vimos también en el avance anterior Es que Luisa se va a enterar que Elena está embarazada de Marcelo Ya sabemos que eso no es verdad, pues Elena va a hacer pasar el hijo de Zahid Como si fuera de Marcelo para seguir reteniéndolo Y también para seguir con el plan maquiavélico de Zahid Así que amigos, estos capítulos que se vienen van a estar de infarto Y no se lo pueden perder, ya saben no olviden regalarme su bonito like Compartir este video Y si eres nuevo por aquí, pues te invito a suscribirte Y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas los mejores avances de tu novela favorita Marea de pasiones Chau chau Marea de pasiones